Bueno, de lo que hay que interpretar es de este quilombo, que es la realidad de la política argentina, tanto desde el oficialismo como de la oposición. Y para mí, uno de los que mejor la explica, más clara, más sencilla, pero con una enjundia, notables en la analista político y director ejecutivo del Centro de Estudios de Opinión Pública, el CEOP, Roberto Tito Bachman. Roberto Jorge Chamorro, gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por el concepto. No, es así, por favor. Tantos años, ¿no?, que uno viene siguiéndote y leyéndote. Y, bueno, quería tu análisis porque yo, a ver, te tiro un disparador, por lo menos de mi mirada más de política económica, ¿no?, de periodista económico. A mí me asombra cómo hay una gigantesca y permanente operación de generación de expectativas, especialmente liderada por Caputo, el gran vendehumo para mí. Pero últimamente, cada vez que sale a hablar, mete la pata, y ahora hoy habló a la mañana con Feynman, y otra vez se le disparó el dólar un poco, los mercados no le confían, pero sale, por otro lado, y ya termino, ya te doy la voz, ¿eh?, y por otro lado, mi ley, con semejante desbarranco en el dios de los mercados, los mercados no le creen, pero por otro lado, mi ley convoca 19, no digo 19, digo 18, porque uno por la nieve no pudo viajar, convoca 18 gobernadores muertos de frío, humillados, ahí le responden con las leyes, el pacto de mayo, la ley de base, ¿cómo se explica todo esto? Yo cada vez entiendo menos, Tito, te escucho. Es muy difícil de entenderlo, pero bueno, esta es una realidad de la Argentina. El primer elemento que es difícil de entender es cómo mi ley llegó a ser presidente de la Argentina, ¿cierto? Este es el primer dato que extraña, digamos, la lógica era si esta elección no era para el peronismo, porque Massa representaba, era el ministro de Economía, y había mucho voto castigo hacia el peronismo, ¿no es cierto? Por el enojo, por la desilusión, etcétera, etcétera. Era una elección que estaba para la oposición más fuerte, y la oposición más fuerte en la Argentina era el macrismo, sin ninguna duda. En ese momento, junto por el cambio, todavía los radicales eran parte de este proceso, dentro de lo que era la política del progreso. Un candidato que no tenía partido político, todavía no lo tiene, recién no está conformando, que le iba muy mal en las elecciones adelantadas provinciales, y que le fue muy bien después, representó la esperanza de que venga un cambio en la Argentina, y me parece que para todos los sectores, incluso para sectores de clase baja, que hoy se están enojando con mi ley, lo que pasa es que mi ley está creciendo de vuelta en las expectativas de un grupo de votantes de Macri. Este es el gran problema que tiene Macri. Si vos preguntás... Ah, qué interesante. Ah, bueno, ahí también vamos a ver una primera clave. ¿Por eso los desaires que se come Macri? Claro. Macri tiene un problema estructural que es, cuando vos preguntás en una encuesta de qué partido usted es más cercano a los que en sociología, se llama la autoadscripción política, que no son militantes, no tienen que ser partidarios, me gusta más ese partido, hoy tiene más aspectos la libertad de alza que el propio. ¿Y esto qué significa? Esto significa que hay mucha gente que estaba enojada con Macri, que fue la que, acordate esta historia de Macri, 34% en las generales, en la PASU del año 2019. 40% en las generales, o sea, recupera 6, que no lo habían votado, vuelve a sacar 40% y gana las elecciones de medio término de 21, y termina con Patricia Burrich como única candidata, luego de destruir en la interna a Rodríguez Larreta, termina con una Burrich de 24%, y luego, con esa maniobra que hace Macri, que va y firma esa berretada, lo que fue el pacto de Acasuso, digamos, que nunca existió, y que nunca se parió esa firma, y que nunca me dio bola, digamos, y termina entregándole militantes que adscritos hoy a mi ley. Entonces, tiene un problema con sus partidos, tiene un problema con Patricia Burrich, tiene un problema con la sociedad, y no sabe cómo reinsertarse, porque ya no tiene más camino que hacer, que es el camino de ir a buscar a los peronistas más de centro-derecha enojados, ¿no es cierto? Llamalo Pichito, llamalo Moreno, llamale el nombre que le quieras poner. Por ahí va Macri, y por ahí va Macri. Y por ahí también asoma, porque mirá que hay otro tema, ¿no? Villaruel. No fue casualidad que Villaruel no fue a ese acto del pacto, o el acto, porque pacto eso no era un pacto. Gobernadores que se dormían, otros que jugaban con el teléfono celular, dejar a la gente afuera cagándose de ciro, con cuatro grados de sensación térmica. En Tucumán no fue sencillo. El maltrato a Macri, pero mirá, vos sabés que nunca lo he defendido a Macri, pero lo que te quiero decir es que vos, cuando citás a un expresidente para un acto protocolar, tenés que dar el estatus de presidente. Claro, claro. No lo podés dejar sentado ahí. ¿Cómo vas a entrar a la hermana, que es la secretaria general, de la presidencia, a firmar el acta, a Bartolomé, a Mala, que no tenía el acto, que era lo que tenía que firmar Villaruel. Y no hacen entrar, por lo menos a que firme formalmente, a los dos presidentes que trajo. ¿Para qué lo trajo a Macri? ¿Para qué lo trajo a Rodríguez Sá? Pero sobre todo a Macri, que es presidente constitucional. Rodríguez Sá duró ni una semana en el cargo. Pero esto es lo que está pasando hoy. Y entonces, ¿qué ocurre? Mucha gente que votó a Macri, que ahora ve Millet, la posible, tiene expectativa, porque está generando expectativa. Se sostiene por expectativa, Millet. Vos me preguntás, ¿cómo puede ser que siga teniendo 45, 46, 47? Algunos le dan 50, 52. Ponele que sea verdad lo que dicen. Para mí no tiene 50. Pero bueno, no importa. ¿Cómo puede tener esa imagen? Porque sigue siendo alta la imagen. Acordate cómo se cayó la imagen de De La Rúa cuando hizo un ajuste, que al lado de este era una cosa de chicos, de nenas de liceos, digamos. Sí, sí, sí. El ajuste del 13% famoso, ¿no? Sí. De los empleados públicos, la carpa docente, porque metió a los maestros también. Sí, el tándem, increíblemente, el mismo tándem de ahora, Sturzenegger-Patricia Burri, ¿no? Sturzenegger a los estatales, y, claro, y Patricia los jubilados. Y la diferencia es que Patricia Burri estaba en el trabajo, ahora está en seguridad, y Sturzenegger estaba ahí en ese equipo. Secretario de Programación Económica de Cavallo. Claro, claro, fue el que manejó con Cavallo siempre todo esto. Totalmente. Entonces, bueno, la situación es así. Hoy, hoy tenemos a este mismo equipo, hoy tenemos a un Sturzenegger, que aparece como una especie de proverbial ideológico, que viene a instalar en la modernización del Estado, que implica la destrucción del Estado, que probablemente por ahí hacía falta una modernización del Estado. No lo niego, y sacar la corrupción, por supuesto que hacía falta, pero el Estado es fundamental para el mantenimiento de una nación. Y vos fíjate, no es como dicen que gana la derecha en todo el mundo. No, mirá que Francia no ganó la derecha, mirá que España no ganó la derecha, sigue gobernando la socialdemocracia, en Alemania también, pero donde gana la derecha, la derecha tampoco abandona el Estado. Entonces, esta es la cuestión de fondo, ¿hasta dónde puede durar esto? Ahora vos decís, y bueno, y los empresarios, y los empresarios los siguen bancando, porque este es el camino que ellos querían, el camino de la liberación de precios, el camino de que se saquen todas las trabas, digamos, de control estatal, y entonces los siguen apoyando, pero muchos con mucho cuidado. Y los que tiendean, se van rápidamente, el dólar les va a seguir subiendo, porque ya no tienen confianza. Entonces, cuando pierden estos mercados, no, no, te acordás, ¿no? Cuando el corazón y me contestaron con el bolsillo. Está clarito. Pero claro, si se enferman del corazón, se dan cuenta que tiene corazón, estos muchachos, porque estos muchachos no laburan con el corazón. Y esto es lo que está pasando hoy, va a seguir, ¿y por qué? Porque la sociedad tiene un dólar, este, ¿quién presiona por ese dólar? Los, este, los de siempre. Los de siempre. ¿Qué quieren? O bajarle las retenciones, o darle el dólar de 2.000 pesos. Claro. Están llevando el dólar a 1.500, el blue, el blue que parte de él. Y ¿cómo lo hacen? Por las maniobras, porque se están pasando de pesos a dólares a través del contado con líquido, y del dólar, que como tú sabes de economía, y lo sabes, sabes cómo. Y ese es el mercado que marca el blue. Claro. El blue se maneja por ese mercado, a la mañana, las cuevas, ¿no? Los operadores del dólar blue, miran ese mercado y ponen el precio. Claro. Y ese mercado muestra que la gente no, ahí cambió, entonces vas a tener un dólar en poco tiempo, en un cliente, y después se va a quedar corto también en un cliente. Y ya están hablando de que, bueno, que si el dólar, si hay devaluaciones, que no vayan los precios. ¿Vos lo creés eso? Pero, por favor, no, estamos de acuerdo que no va a ser como en diciembre, porque la recesión económica, de hecho, que el consumo, no puede hacer el pass truck directo, como pasó en diciembre, pero va a haber un acorrimiento. Aparte, lo que no te dicen, Roberto, que si, y en esto lo banco, mirá lo que voy a decir, al impresentable de Caputo contra Sturzenegger, porque Sturzenegger lo que quiere es levantar el cepo, y que haya la devaluación, cumpliendo las pautas del Fondo Monetario, pero lo que no te están diciendo es que si vos devaluás, aparte del pase a precio, estás aumentando otra vez los costos de tarifa, de luz, de gas, todo dolarizado está hecho. el combustible, se te dispara todo de nuevo. Claro, es así, es así, se va a disparar, y fíjate que en este momento, y acá volvemos a mirar encuestas, pero con pensamientos estratégicos, no para mirar el resultado, la inflación dejó de ser una preocupación para los argentinos, es una preocupación, pero menor, ¿qué es lo que más le preocupa a los argentinos? La plata que no les alcanza, la desocupación, la inseguridad en las grandes ciudades, especialmente Gran Buenos Aires, es una crisis total de inseguridad, en los principales municipios de Gran Buenos Aires, y la falta de trabajo, esto es lo que preocupa a la gente, entonces si aparece nuevamente la inflación, bueno, la lata de kerosene va a tener más presión, y en algún momento se puede rasgar, ¿no es cierto? Entonces, este me parece que es el kit de este problema, es de entender que le está pasando lo mismo que le pasó al gobierno de Macri, se está convirtiendo en un gobierno de expectativas, se sostiene por las expectativas, ¿bien? Qué interesante. ¿Por qué se sostiene para las expectativas? ¿Por qué les dijo, no, va a ser un proceso terrible, pero después del primer semestre, estas cosas van a mejorar? Ya pasó el primer semestre, estamos cruzando el segundo semestre, ya venimos con un mes del segundo semestre. Por eso la venta permanente de humo de Caputo, ¿no? Por eso vende humo, que esto, que me van a prestar plata, que voy a traer del fondo, que la... Todo mentira. Todo mentira. Todo mentira. Y no, el fondo no le va a dar más guita, porque para el Raúl, el Raúl impregue, el fondo no quiere prestar más guita, no son tontos los del fondo. Claro. Saben perfectamente, con Caputo, se fueron a... Claro. ...por esta maniobra, esos 45 mil millones de dólares que no están por ningún lado. Están en el bolsillo de esos amigos de Caputo. Claro, claro. Y Macri hizo el discreído, bueno, los muchachos no me lo explicaron. Claro, ¿te acordás cuando dice? Sí, ¿te acordás cuando lo dijo? Sí, sí, lo dijo ahí. No, Macri no puede decir eso. Claro, claro. Vos eras el presidente, vos tenés que parar esa mano, vos no la vas a permitir. Es mucha plata, 45 mil millones de dólares para que se la sumen en el país. Qué barro. Ahora, Roberto, la pregunta del millón, ¿es extrapolable directo caída de credibilidad y hartazgo con el ajuste del gobierno de mi ley? ¿Va directo a la oposición ponele peronista a ese armado que decís vos o al armado Kicillof, Graboi, no sé, lo que salga del lado? Viene por el otro. A ver, a ver, ¿por dónde viene? Porque eso es lo que no sé. Para ese armado, las noticias que vienen de Francia, digamos, son buenas. Digamos, ¿cuál es el armado que podría ir por el lado Kicillof, la CAV, por la Cristina? Yo creo que eso se tiene que en algún momento se tiene que aceptar y arreglar. sin unidad no va a ningún lado el peronismo. Pero, ¿qué postura tiene que tomar el peronismo? Yo te hablo desde la lógica de la ciencia política ahora, ¿no? Si vos tenés que enfrentar a un gobierno de centro-derecha y cada vez más a la derecha, ¿no? Sí. Vos lo tenés que enfrentar con un gobierno de centro-izquierda. Claro. No te digo más a la izquierda, sino para hacer lo mismo que hicieron Mélenchon y Hollande en Francia. Correcto. Es ponerse bien en el centro y apoyarse en la izquierda, no trotskista, obviamente, en la izquierda más champagne, ¿no? Sí. Como la llaman en Francia, que es la izquierda más progre, ¿no? La izquierda de los derechos humanos, de los derechos de la minoría, de los derechos de los negros. Vos viste cómo putean muchos al seleccionado francés. Claro. No solo perdió, sino porque son la mayoría son árabes o africanos. Claro, claro. En franceses hay muy trocos. Totalmente, totalmente. Bien. Entonces, esta división que hay en la sociedad es un tema de hecho es planetario, ¿eh? El mundo dividido en dos. Bueno, hay que tomar lugar el mundo que te pueda entregar y desde ahí un frente o una coalición, como lo quieras llamar, que tenga un formato totalmente diferente, que rescate el rol del Estado como ordenador, que también haga una lucha contra la corrupción y contra la modernización del Estado, que ponga, que meta una renovación dirigencial para mostrar que esto ha cambiado, que Cristina dé un paso al costado pero lo dé en serio y que genere quienes son sus espadas más importantes y que el peorino entienda que esa es la estrategia para combatirlo porque si vos pensás lo que plantea Moreno o lo que plantea Pichetto, estás haciendo una interna ahí y estás más cerca de Macri que de Cicilló. Sí, clarito. ¿Bien? Sí, sí. Entonces, ¿vos quién preferís ahí? No, bueno, yo estoy del lado nacional y popular así que conmigo ni hablar, pero la pregunta que te hago, yo te hago esta pregunta porque estoy del lado nacional y popular pero tengo muy claro que no me voy a pelear con los familiares, amigos, vecinos, todos que están con Miley o están con Macri porque yo quiero a mis hermanos argentinos, ahora, la dirigencia es otra cosa. Entonces, yo te hago esta pregunta, Tito, con tu lucidez. O sea, yo lo que noto es que puede que decepcione una vez más como Macri decepcione Miley, pero yo veo que hay gente que es buena, trabajadora, quiere lo mejor, pero no me hablé de peronismo porque no quiero saber más nada. Es muy reconciliable, eso es reconciliable. Sí, está difícil. Por eso yo creo que el peronismo tiene que entrar a tomar un nuevo formato y mostrarse como algo que también generó una renovación. Acordate lo que fue el formato del peronismo en el 87. Cuando el peronismo, muchos se preocuparon por el peronismo, tardó cuatro años en traccionar al golpe del 83. Estaba como sepultado, ¿no? En el 83, 87 estaba sepultado. Y lógico, es como, mirá, fue mucho más grave eso, porque si vos me decís que si el peronismo es uno de los factores por el cual no ganó, es que eligió como candidato al Ministro de Economía, entonces era el Ministro de Economía que no podía mostrar, por más que hizo cosas, que sacó, que puso un montón de plata en el mercado, digamos, para ganar votos, no llegó al 40%, no logró, mirá, si sacaban tres puntos más, ganaba masa en la primera vuelta electoral. En el caso del 83, Luder representaba al gobierno del 73, 76, especialmente el gobierno después de la muerte de Perón, donde Luder fue parte del pregolpe militar, digamos, firmando un decreto de mierda, ¿no? sí, el famoso aniquilación, la famosa aniquilación. Aniquilación, la palabra aniquilación que no tendría que haber estado en ese decreto nunca, porque era un gobierno democrático, eso lo podía hacer la dictadura, no un gobierno democrático. Ese peronismo, el peronismo de Herminibes, se hace cajón, que no sé por eso, que perdió, que perdió por cosas mucho más graves, eso fue una pequeña gota, ¿no? En un paso que ya estaba casi revanzado. Ahora, ese peronismo tardó cuatro años en mostrar que había otra cosa, que Cafiero, que no había estado en todo eso, representaba, digamos, el conocimiento, y atrás un grupo de jóvenes, oí, ya, ¿no? Acordate, Gallego de la Sota, el Chuchete Manzano, Germán Abdala, Tacho Álvarez, Felipe Solá, en la provincia de Buenos Aires, el Gallego de la Sota, en Córdoba, Carlos Grosso, en la capital, representaron en ese momento ese nuevo peronismo que venía con un planteo diferente, bueno, después terminó perdiendo la externa, los jóvenes, eso lo que hizo, bueno, empezó otra historia, pero, y el peronismo se tuvo que regarmar después con Kirchner, porque el peronismo había llegado muy golpeado por los 10 años de Menem, porque Menem fue un peronismo muy particular, un peronismo liberante de lo económico, cosa que el peronismo nunca lo fue, y fue un instante de lo político, y ese modelo no se robó y terminó volando a Buenos Aires de dos años después que se fue Menem. O sea, me queda un minuto, pero vos creés que es reconciliable para por lo menos una parte que votó ese 56% a Miley y es reconciliable el peronismo? y sí, una parte sí, una parte sí, pero vos tenés una base, ahí tenés el problema, por eso no baja de 45% la aprobación de la gestión de Miley, tenés un 45% de lucro duro, eso que antes era 35-40, a veces fue 45, y eso no sé si va a bajar tan fácil. Pero hay un 55% que se puede rascar por ahí. Pero ahí queda en el medio, después tenés el otro 40% que es nacional y popular, digamos, para no decir peronista, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí viene todo un paquete, pero ahí te queda todavía 10-15% en el medio, son independientes, están muy tendenciosos en este momento, pero sobre ellos hay que trabajar. No te olvides que Cristina alguna vez sacó su 54% y el 54% será en la primera vuelta electoral, no en balotas, porque el 55% en balotas no vale el 54% cuando hay un montón de candidatos. Qué bárbaro, sí, tal cual, no hay que olvidarse de eso. Entonces, no te olvides de eso, entonces, en ese 54% había votos no peronistas, bueno, a ese electorado que vuelve a enamorar, a ese electorado, y hoy está muy desilusionado algunos y enojados otros. Correcto. Está clarito eso. Muy bien, Roberto, siempre un placer escucharte y gracias por habernos atendido una vez más. No, todo lo contrario. Un abrazo. Chao, chao. Roberto Tito Bachman, el titular de SEOP, la consultora, politólogo, nos dejó un panorama clarísimo.